Hola amigos de Epic Legends Collection. Yo soy Romina Marroquín y quiero invitarlos a todos a que vengan a la mole. Estamos haciendo una gran labor, estamos regalando todo nuestro trabajo. Autógrafos, voice notes, canciones, saludos, de todo. Estamos haciendo de todo y todo lo que juntemos y recaudemos se va a ir a todos los que han necesitado nuestra ayuda en el estilo. Entonces por favor, vengan, traigan víveres, porque también estamos intentando víveres. Traiganse todo, todo lo que ustedes sepan que la gente ahorita en nuestro México amado necesita. Entonces por favor, vengan, aquí estamos firmando, estamos con todos súper emocionados. Ayúdenos con esta súper noble causa. Por favor, gracias. Besos.